Se puede poner el IVA, ¿no? Andy, Andy, hola, ¿a vos te gusta la guaraná, no? Parece un chico eso. ¿Te gusta la guaraná? Sí, me gusta. Claro que sí, porque es una bebida deliciosa. Y hoy vamos a hacer una premita. Vamos a sacudir mucho, 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 mucho esta latita y la vamos a abrir en la cara de Andy Cureso. ¿Qué sale? 100 pesos. 100 pesos, por 100 pesos lo hago. ¿100 pesos? Sí. Gastón puso plata. Gastón lo veo por la plata, además. Gastón puso 100 pesos. Cuéntenos. Ese Vicente de 50 está cuestionado. Hay 80, amigos. Bueno, 20 pone él. Hay 80. ¿Tengo por 20? Hasta que no vean los 100. Y dejá de ser cuida, ya estamos. No, no, no. No sé si es dramático, no sé si sale todo tan... ¿Por 150 lo hacés? No, no. Pero me gusta pagar. Pagaría yo los 150 para verte a vos. Para mí son los socios más de abril que Andrés. Es el riesgo, es el riesgo, es el riesgo del que sale. El riesgo del que sale es este... Tené cuidado porque necesito mi cara, güey. Ya está, no está más agitado. Ya está, ya está. Listo. Lo vamos a abrir. Andrés Cunesó. Pero ponés la cara, la cara. La cilla. ¡No! 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 Pongo 100 miles, lo hacés vos. ¿200? Sí. 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 ¡Se bajó Andrés con eso! ¡Eso! 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 ¡No! 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 Esto, esto. Esto es el dinero más fácil. Es el dinero más fácil que gané en mi vida. En mi vida. Y mirá que eso gozas. ¿Cómo me bajé? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!